El poder del perdón ¿Podría alguien, alguna vez en este mundo, pagar con dinero todo el amor que recibimos y el aire que respiramos durante toda nuestra existencia? Sería imposible, porque tú me lo has dado todo, ¿y a cambio de qué? Si a cada momento cometo mil errores, por más que me esfuerzo por hacer el bien, termino cometiendo lo malo. No, no lo entiendo, sólo sé que entre más errores cometo, más me amas, más me perdonas. Tu amor es difícil de entender, pero fácil de aceptar. ¿Cómo no voy a amarte, Dios eterno, si tengo todo lo que todo hombre puede desear? Un hogar, una familia y unos niños maravillosos. Cuando me levanto por las mañanas, puedo escucharlos reír a carcajadas, mientras mi esposa prepara un sabroso desayuno. Gracias a ti, puedo escuchar el cantar de las aves. Puedo sentir el tibio beso de mi amada cuando me marcho a mi trabajo. Aquel día cuando me sentí derrotado, sin ganas de vivir. Cuando mi vida se hundía poco a poco en el vicio del alcohol. Tú me extendiste la mano y me levantaste. Tú me enseñaste a sonreír. Ayer no tenía nada. Mis carencias eran muchas. Hoy lo tengo todo. Ayudar al necesitado es mi religión. Ayer no entendía el porqué de mis sufrimientos. Ahora entiendo que era para poder entender el dolor de los demás. Ayer no entendía el porqué de mis carencias económicas. Hoy sé que me lo has dado todo. Quiero ayudar a los que menos tienen. Gracias, mil gracias, Señor. ¿Con qué podré pagarte? Todo lo que me has dado, porque aún mi vida te pertenece. Acepta mi humilde corazón como un pequeño abono por todo lo que me has dado. Sé que a veces me olvido que dependo de ti y me esfuerzo demasiado en lo terrenal. Y dejo a un lado lo espiritual. Soy humano y suelo cometer errores. Solo tú eres el único que puede entender a este engañoso corazón. De lo más profundo de mi ser, gracias Dios mío. Gracias. Muchas gracias. Por todo. Por la vida. Por esta oportunidad que me das cada día. Te agradezco, Señor. Gracias.